Le costó una roja, yo creo que tanto esa como esta pudieron ser de amarilla y a seguirle jugando. De alguna manera puso la vara, ¿no? Por lo menos parece que a Quino le apuntaron las placas, Adrián. Sí, 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 termina recibiendo tarjeta amarilla, segundo amonestado, así es que tenemos a Luis Quiñones y ahora también a Javier Aquino. Sí, y es que cometió una falta sobre Uriel Antuna. Le apuntó las placas el árbitro, fue sobre Romero y bastante, bastante fuerte, ¿eh? Yo no sé incluso si sea como para que el VAR la revise esta acción de Aquino. A ver, a ver, aquí viene. A ver. No, esto es tarjeta roja. Perdón, esto es tarjeta roja. La altura más el zapato de frente es lo que lo incrimina. Ah, pero mira, ¿dónde va? Esto es revisable. Bajo de la rodilla, como ustedes dirían. Yo estoy con ustedes, no estoy en contra, Tito. Pero el zapato de frente, los tacos de frente y la altura la hace revisable la jugada. Sí, esbala un poquito la parte media del pie, o sea, no va la plancha completa. Pero el punto es que es muy alta la plancha, Antonio. Es muy alta la plancha. Sí, 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 pero ve, el taco, la parte media del zapato no impacta, no impacta la punta del zapato. Yo creo que no se salga de la roja. Ahí está. Se va. Se va expulsado. Hay roja para Javier Aquino. Fue a revisar la César Arturo Ramos. Creo que todos coincidimos en que es una decisión muy fácil para el árbitro.